La Policía Nacional del Perú se prepara para la reanudación de marchas en contra del gobierno de turno. A pesar de la poca convocatoria de manifestaciones en el sur del país, se ha optado por convocar a al menos 8.000 policías para que resguarden la capital desde el lunes 19 de junio. El despliegue de efectivos ha sido confirmado por Víctor Sanabria, jefe de la Dirección de Orden y Seguridad de la Policía Nacional. El plan operativo que se pondrá en marcha tiene en cuenta el Centro Histórico de Lima, los llamados conos y las vías de aproximación a la capital como la Panamericana Sur, Panamericana Norte y Carretera Central. Información de inteligencia estima que sea un reducido número de ciudadanos los que se sumarán a las manifestaciones que piden la renuncia de Dina Boluarte a la convocatoria de nuevas elecciones. El considerable número de policías que participarán del plan operativo responde al intento por evitar que se atente contra el patrimonio público y privado, tal como se registró a finales del 2022 e inicios del 2023. El representante de la PNP ha revelado que miembros de la institución han recibido entrenamiento técnico y táctico tras la publicación del informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que denunció presuntas violaciones de derechos humanos contra los manifestantes. Asimismo, se ha dado la instrucción para que solo se empleen elementos no letales o menos letales contra los protestantes. Aparentemente, la crisis social continúa sin resolverse, tal como lo evidencia el interés de los sindicatos y organizaciones del sur del país en retomar las protestas contra el gobierno en los próximos días. Se anunció el 8 de mayo que a fin de mes uno será nuevamente el epicentro de las manifestaciones y el punto de partida para lo que se conoce como la tercera toma de Lima. A pesar de esto, las autoridades ejecutivas han minimizado la importancia del evento. El jefe de la presidencia del Consejo de Ministros desde las afueras del Palacio de Gobierno aseguró con confianza que no habrá una toma de Lima mientras la presidenta esté a cargo del país. En ese sentido, Otárola hizo hincapié en la importancia de preservar la tranquilidad, al tiempo que reconoció el derecho de los ciudadanos a protestar. ¿Y tú qué opinas sobre la tercera toma de Lima en la cual 8.000 policías serán desplegados en la capital ante la reanudación de las protestas? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.